Maná, ¿qué es? Hablamos en las lecciones pasadas sobre cómo el nombre es la lección, el nombre es el tema. Así que incluso la palabra Maná es una transliteración de la palabra hebrea. Son dos palabras, Maná. ¿Pero qué es? Bien, tenemos la historia en Génesis 16, del 9 al 20, donde los israelitas están a menudo en el desierto y sienten que no tienen nada de lo que quieren y se están quejando y murmurando contra Dios. Escuchemos lo que sucede. Versículo 9. Así que si miramos aquí, en Éxodo 16, el pueblo se está quejando al Señor y a Moisés y a Aarón. Y ellos dos traen las quejas de ellos a Dios. Y Dios les dice, encontraré la manera de ayudarlos. Veamos el versículo 12. Así Dios hace este milagro para darles un testimonio. Les da una evidencia de que Él es digno de confianza, que trabajará con ellos y les dará lo que necesiten. Veamos el versículo 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como las carchas sobre la tierra. Así que la gente miró alrededor como, ¿qué es esto? Y era esta sustancia un tipo de pan miel que pudieron recoger y consumir a lo largo del día. Y como no tenía un nombre para ello, y todos se preguntaban qué era, utilizaron la palabra hebrea de man-ah. Así lo llamaban ellos, man-ah o man-ah. Pero, ¿de qué se trata? Esto en nuestras propias vidas se refleja cuando a menudo llegamos a murmurar o nos quejamos al Señor sobre lo que creemos que necesitamos. Y entonces, Dios realmente nos libera. Y a veces vemos la liberación y no sabemos inmediatamente lo que es. Podríamos decir, ¿qué es esto? Por ejemplo, cuando oramos porque algo suceda en nuestras vidas, algunas veces no nos damos cuenta de que lo que Dios ha entregado es una solución hasta un tiempo después. También hay otra lección interesante que aprendemos aquí. Y es que Dios nos da lo suficiente para nuestras necesidades. Observen que le dice a la gente que recoja lo suficiente para el día, pero que no trate de almacenar nada para mañana. Ahora bien, esto no es una lección para que cualquiera de nosotros deje de estar preparado para los días del futuro. Pero Dios estaba tratando de enseñar a los israelitas que debían depender totalmente de Él. Porque lo que para aquellos que sentían que no necesitaban salir a recoger diariamente, el Señor estableció que el maná se echaría a perder en unas 24 horas cada día. Los israelitas tenían que salir y hacer el trabajo duro de confiar en la solución que Dios les había proporcionado y saber que estaba disponible y que debían reunirlo y usarlo. Y asimismo debían hacerlo todos los días. Es un poco como la oración o el ayuno o cualquier otra forma de rectitud. Si oras todo el día de hoy, no es como si hubieras almacenado oraciones que cuenten para mañana o para la siguiente semana. Otro ejemplo, si ayunas por alguna cosa significativa hoy, no es como si ese ayuno de alguna manera cubriera todas las posibilidades futuras de justicia que pueden actuar en sus vidas. Así que aquí están las poderosas historias que están ligadas al nombre. Maná. ¿Qué es maná? Es que Dios a menudo nos da respuestas a nuestras necesidades. No sabemos lo que son hasta que tomamos el tiempo para aprender de Él y nos tomamos el tiempo de ver cómo nos ha salvado. Y segundo, Él espera que recojamos cada día las bendiciones que ha hecho tan abundantemente disponibles para todos nosotros. ¡Suscríbete al canal!